Buenas gente, pues en esta ocasión vamos a ir a un lugar al que ya tenía ganas de vivir desde hace mucho y es en Agualulco del mercado que son las piernas bola, unas piernas esféricas que se presume fueron formadas hace aproximadamente 40 millones de años o también está esa historia esa leyenda en donde los gigantes las hicieron y jugaban canicas con ellas este lugar se encuentra en la carretera de Agualulco a Meca y está aproximadamente a una hora 20 desde la ciudad de Guadalajara así que ahorita vamos a comprar unas botellitas de agua unos chocolatitos para irnos en el camino porque pues ahorita está muy muy despejado y va a ser mucho sol y para no deshidratarnos en el camino así que nos vemos en un momento ok ya llegamos estuvimos manejando por algunas curvas y como podemos ver aquí hay ciertos carros entonces pues la entrada va a ser por ahí para ir a las piernas bola aproximadamente son cinco kilómetros caminando desde aquí entonces sería una hora caminando una hora y media aproximadamente y ahorita vamos a entrar a lo que es a la sierra del águila así que vayamos a conocer este lugar muy poco visitado por ahí había visto que solamente hay tres sitios así en todo el mundo con estas piedras esféricas uno si no me equivoco está en Nueva Zelanda y el otro lo vamos a investigar esperemos que no haya pierde que todo el camino sea correcto les digo vi unos carros no sé si los carros sean de ciclistas que vienen a bajar toda toda esta carretera o que si nos topemos algunas personas en esta caminata también esperemos no encontrarnos ningún animal de esta fauna tan cerca y pues ya les voy documentando cómo nos va en este camino así que continuamos con esta caminata hace un momento acabo de ver un carrito un nissan march se metió por esta excepción eso quiere decir que hasta cierto punto todavía se puede meter un carro una camioneta sin problema puede andar por aquí ya vi dos personas entonces siento que va a haber más adelante y vamos en buen camino y ahorita pasaron unas personas también en motocicleta que ganas de tener una una buena moto de doble propósito para poderlas meter en estos sitios y llegar más rápido pero siento que la caminata lo hace más interesante y si sin problema una camioneta si cabe por aquí ya llevamos caminando aproximadamente unos 15 minutos esperamos llegar rápido a las piernas bola porque el sol está a todo lo que da vean esto encontré esta esta tirolesa aquí está el alambre el de este mucha tensión y si no me equivoco te lleva hasta aquel punto a ver vamos a hacerle un poquito de zoom vamos a acomodarle bueno no sé pero te lleva para allá ok hemos llegado al otro sitio de la tirolesa les había dicho que íbamos a bajar aquí está lo que es pues este cable y pues está eso a lo mejor algunos 5 o 10 años todavía estaba en funcionamiento y se perdió el turismo en esta parte pero si ya hemos llegado y vamos a seguir caminando para acá abajo así que continuamos ojo con este puente no sé qué tan seguro sea cruzar y se mueve culero vamos a moverlos tantito creo que se puedan ver mis pies si se mueve se mueve lo suficiente creo que son una caída de 20 metros se ve chido déjenme decirles ya de aquí ya no me da tanta confianza así me voy a ir poco a poco estoy ya pero nosotros vamos a rodearles no sé qué tan qué tan seguro sea la verdad porque ya tiene sus añitos esto entonces si viene acompañado pues sí sí lo cruzo pero como venimos solos pues no ya tendrá que ser en otra ocasión nosotros pues vamos a tener que rodearle creo que a partir de este punto hemos llegado ya por aquí vamos a comenzar a verlas mientras bola pero pues este puente está destruido vamos por acá mira acá se ve que este es el caminito más seguro ahí está entonces ya de aquí a partir de aquí no nos debemos de perder les digo allí hay una casita vamos a ver qué es y unas construcciones también aquí obviamente pues esto ya fue hecho por los humanos miren ese cráneo una vaca un toro espérame ahí está ese puente es para cruzar por acá vamos a recorrer lo más que podamos de aquí y esas son las piernas que les digo miren están totalmente esféricas la teoría está de que pues son formaciones geológicas de hace 40 millones de años la otra pues de los gigantes que hubo por esta zona y la tercera que fueron hechas por alienígenas pero me voy más por lo geológica y vean que son muy muy esféricas oigan este sitio está chido sería buena para un día para acampar aquí vean este espacio y ahora vamos a subir al tercer piso cuarto piso y si hay eco déjenme decirles que si hay un poquito un poquito de eco y ya de aquí se ve todo esto la verdad es que me gustaría tener un ron para poder grabar todo esto de las alturas para que lo vean de otro punto de vista ya estamos en la planeación de comprarlo solamente vamos a esperar un mesesito más a ver si se hace entonces vamos a recorrer un poquito más este sitio pues aquí está esta casita con un mirador un comedor al aire libre ese es para el azador y acá está la casita está abandonada no hay nada nada más está todo lo de afuera y quiero ver por donde es donde vamos a encontrar las piedras bolas porque aquí ya se acaba el camino vean ahí está la casa y hay unas escaleras para ir más arriba ahí está bueno esta yo creo que es así así pero ahí dice que para allá ahí dice piedras bola no creo que sea por allá abajo entonces yo digo que vamos a ir para acá para arriba aunque eso está al revés pero nosotros vamos por acá vean este también está como que al revés se cayó no sé muy bien ya lo acomode ahí pueden verlo y ahí hay una no sé si le cansen a ver ahí está miren aquí es donde ya vamos a comenzar a ver más miren aquí hay una vamos a ir por este camino y aquí se ve blanca la tierra allá hay otra miren allá hay una miren esas son dos me diga vean muy muy esférica diría yo demasiado y lo raro es que están juntas vamos para acá hay que tener cuidado allá hay más aquí hay una enterrada a ver ahí hay una enterrada ese de ahí y nada más es ese pequeño porcentaje vamos para acá miren miren están estas estas de aquí ya no de aquí no sé para dónde ir allá se ve un cerro vamos a darle para acá arriba porque acá el aire en eso está bien grande si se aparece en el video espero vamos a seguir por aquí se ve el camino miren aquí está esta son piedras geológicas vamos a darle por acá y si el camino aquí nos va nos va guiando miren aquí tenemos otra igual están algo grandes por allá hay una vamos a hacerles un ahí está y tenemos que seguir el camino es su vida déjenme decirles es su vida todo esto y si cansa todavía más camino pues vamos ya estamos aquí a este lugar es el que quería llegar que dice torresillas espero que vayamos por el buen camino dice que por acá abajo esperamos que así sea aquí un poco con cuidado porque aquí es bajada lo bueno es que la mayor parte del camino está marcado y como yo tengo que tener cuidado con el estabilizador ahí vamos les digo no hay pierde todo el camino viene marcado bueno la gran mayoría y si no pues por el puro camino se va dando cuenta uno por dónde va hemos llegado que tener cuidado al punto donde les dejé que queríamos llegar que es aquí hay que cuidar todo esto vean está esa torresilla está esta de aquí y dónde más hay otra por acá hay una es esta miren esta es la chida hasta este punto quería llegar vamos a tomarle video de otro punto para que lo aprecien vamos para acá arriba ahí está miren esta es la que quería grabar era la que más me llamó la atención creo que hasta este punto es donde podemos llegar y vean se ve la neta se ve muy chido aquí ya estamos lejos de todo estaba viendo y aquí estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar entonces ya cuenta como otro pequeño logro de acuerdo con las leyendas populares hace millones de años los gigantes que habitaban en la zona de los huachimontones utilizaban estas piedras esféricas para jugar a las canicas además de Jalisco el fenómeno de las piedras bola también se ha presentado en otras regiones del mundo como en el caso de Nueva Zelanda que tiene sus rocas mueraki también muy visitada por los turistas visitar el cerro de piedras bola es un plan ideal para aquellas personas que gustan de practicar senderismo o conocer destinos naturales en su caminata podrán encontrar algunas esferas de piedras sostenidas por rocas verticales lo que les da una apariencia de esculturas sin duda algo digno de fotografiar listo pues hemos llegado hasta este punto era el que quería llegar si está un poquito largo si es buena caminata entonces hay que estar preparados hay que extraer un poco de agua un poco de comida pues más que nada ahorita porque ya es medio día y si está haciendo algo el calor a mí se me olvidó comprar mi botellita de agua me arrepiento un poco pero si soporto si alcanzo a llegar de nuevo el carro llegar al pueblo llegar a una tienda y comprar una bebida más que nada porque no traje efectivo una tarjeta también otro error entonces siempre cuando vengan a estos lugares hay que tratar de venir acompañados hay que tratar de cuidar el medio ambiente no hay que dejar nada de basura entonces para que sea un poquito más entretenido el camino porque cuando vienes solo pues vienes a tu ritmo ya si vienes con compas o algo pues ya vienes al cotorreo y también se me olvidó traer una gorrita si está haciendo algo de solecito voy a llegar de nuevo algo bronceado traten de no subirse ese punto porque hay que cuidarlo hay que mantenerlo que quede estático algunos cuantos cientos o posiblemente cientos de años exactitud dice que son 40 millones de años este sitio por aquí posiblemente corría agua o algo entonces pues si que chido haber llegado hasta este lugar lo había pospuesto mucho pero era pura desidia más que nada así que pues vamos a grabar el retorno y en un momento nos vemos vean incluso este lugar cuenta con su propia lagunita que chido hace rato vi unas personas ahí sentadas bien tranquila con su bocenita escuchando música relajados en temporada lluvia tal vez hay de llenar un poquito más el agua no creo que esté totalmente limpia profundidad yo creo que serían unos dos metros aproximadamente espero por los árboles que puedo ver por aquí aproximo unos dos metros de profundidad entonces pues este lugar lo tiene todo y listo hemos llegado al final de este video de este recorrido entonces algo de lo que les aconsejo es que traigan ropa cómoda traiganse una gorra protector solar agua algunos dulces alimento por si quieren desayunar aquí como un sándwich un nochecito ya todo eso una bolsita para que carguen su basura y no dejen nada en el camino como un kilómetro después kilómetro y medio aproximadamente todavía puede caber un carrito una camioneta y hay un espacio para dejarlos ahí ya después de ese lugar ya les recomiendo que se vayan caminando para que pues el recorrido de la camioneta tal vez si pase una camioneta pero si para no complicársela es mejor dejarlas aquí o un poquito más adelantito así que pues muchas gracias por acompañarme en esta aventura en las piedras esperemos que sea un poquito más turístico y más que nada ya saben cuiden el lugar nos vemos en el siguiente video bye